Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser vía E-mail. Ser on WhatsApp el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, presidirá la sesión preparatoria de la Cámara de Diputados, donde se procederá a la elección de las nuevas autoridades para el periodo 2018 a 2019. El hecho será tras el acto de juramento de los diputados electos, que se llevará a cabo en la sala de sesiones del Congreso Nacional, marcado para las 9. La sesión preparatoria se iniciará en la sala bicameral y tras el juramento de rigor se procederá a un cuarto intermedio, que se reanudará ya en la sala de sesiones de la Cámara Baja, donde a propuesta de los parlamentarios, será conformada la nueva mesa directiva. En la ocasión serán elegidos un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo y tres secretarios parlamentarios.